¡Oh, güey, tendría que ver 4 y 4! A ver, ya sabes Ya de cuenta que va a introducir y... ¡Pim! ¡Listo! ¡La patadita de la suerte! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Era de María, hombre! ¡Era de este lado! ¡Era de este lado! ¡Era de este lado! ¡Por así! ¡Wow! ¡No! ¡Vamos! Uy, no. Uy, amor. Ustedes hacen todas las penitencias. No, no, ustedes, ¿y ustedes? La última, el último. ¡Era de María! ¡No, si me bruto la mesa! ¡Ahí está el par! ¡Me bruto la mesa! ¿Por qué usted es un mejor hombre? ¡No, no, no! ¡Por eso es que... ¡Vamos! ¡No voy a tirar esta gato sin... ¡No, no, no! ¡Tú no tienes que tirar y otro atrasar! ¡No! ¡Pero, ahí lo pecan! 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 ¡Eso, va practicando, quieto! No, no, yo todavía no salto victoria Nada, nada, nada Nada, nada, no, ni practicando, hágame en el favor ¿Cuántos faltan? Tres Sentí el ki, sentí el ki Así es que le tiene que mover Yo misma le he gasto de baja muerta Tres Tres y tres, tres y tres Muerte súbita Muerte súbita Tres y tres, tres y tres ¿Cómo así? Tres y tres, vamos a tirar tres y tres pimpones Ah, bueno Usted, no, yo mejor tiro solo y pongo solo No, 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 solo No, usted y yo nos casamos Vea, casados, todos juntos ¿Quién lo manda a embalarse? Dale pues Si no pudo ver este que llevaba con todo Pero si no te muevas Así 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 A ver Pero como ese viento que tiene eso por allá La sama la acomodada no tiene De papá Es que miran de papá Ya pues No, no muevo Dale pues No En serio No pasa nada Uno, uno Uno Faltándolo Faltándolo Pero no sea casi todavía que esperan dejar el ping pong No se pegué tanto Porque si esto se tira de frente Eh No 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 Dale Dale Eh Movimiento de cadera Dale Una pelotijera en estos momentos no quiero ni existir no me regañes dale pues un bequijo yo tengo miedo la copa del mundo no desperté de mi dale pez dale 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 se le salió se le salió se le salió ya leen que le se piro yo soy el culpado dale 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 sigo el culpado yo ando pero es culpa de uno son tres bueno no todos son huevos malos hay unos buenos como los de no me la van a dejar despertar por su culpa háganle bueno ya lo descubrieron usted primero es que un kilo de cilantro que es eso no 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 ese no está tiene que mostrar parche todo es un boomerang arequipe me voy ahhh leche ahhh los dos huevos no eran buenos ahhh no creo que el otro quedo creo que quedó con permiso con su permiso digo monchito tengame acá no no si no si si yo también ya tengo hágale pues que esa leche la tengo removiendo como hace 20 días no pruebe no 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 pruebe no pruebe no pruebe una pelota que no pierde de comer es el del otro esto sale a cabra eso no sale de equipo normal eso sabe como que es el pso de cabra algo normal el pso de cabra el pso de cabra el pso de cabra el pso de cabra no 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 eso es el pso de cabra Prueba, prueba, amor, en serio Se está riendo mucho Tómese su lecho Se miró y alabró No, no, no Se ha chupado Háganle pues Háganle el perro Tiene el papel o sujera Sí, muy deshonestoso Se ha hecho normal Chupado